Los habitantes estaban desesperados por el fuerte olor que emitía desde el relleno sanitario y le pidieron a las autoridades solucionar la emergencia lo antes posible. Así se ve el relleno sanitario de Doña Juana luego de un deslizamiento ocurrido durante la mañana de hoy en un talud y el cual le quitó la tranquilidad a los habitantes de la vereda Mochuelo Alto. A mi espalda está el lugar, la montaña de escombros que fue la que al parecer explotó esta mañana y está causando la problemática ambiental en este sector del Mochuelo Alto. Pues tipo que cuatro de la mañana se sintió un fuerte trujón que como si hubiera temblado y pues yo vine a traer a mi nieta al colegio cuando me di cuenta pues era que se había derrumbado aquí la Juana. Los habitantes en su mayoría de origen campesino aseguran que están cansados de las plagas de ratas, moscas y zancudos, además de los malos olores que se apoderaron de sus veredas y sus cultivos. Y quisiéramos que viniera el alcalde para servirle un plato de comida, a ver si en el plato de comida no le caen 10, 20 moscas, nosotros tenemos que comernos esas moscas porque no podemos comer una comida de no haber el montonón de moscas y moscos en nuestros platos de comida. Los habitantes del sector realizaron varios bloqueos intermitentes durante todo el día en la única vía que comunica las veredas con el resto de la ciudad, pidiendo soluciones al problema que aseguran tiene más de 20 años.